Buenas a todos, soy Boyu. Bienvenidos de nuevo a One Piece Odyssey. Vamos a buscar el tratamiento para nuestro Luffy y también para Robin, por supuesto. ¿Por dónde es? Por aquí. Lo raro es que Zoro pueda ver el mapa. Deberían desactivártelo. Vamos a ver si podemos llegar. Es que está todo lleno de cosas. Bueno, aquí no hay esos que ya las he recogido. Para eso necesitamos a Luffy, así que nada. Pues va a ser que no es por aquí, ¿eh? A ver el mapita. Derecha, arriba, izquierda. Perfecto. Vamos, tenemos que ir a la casa de Iceborg, que era por ahí la casa del alcalde, solo que Aokiji nos partió la cara. Aquí a la izquierda. Por aquí no he estado. Debería estar lleno de ítems. Hay mucho bar. Debería entrar. De hecho, vamos a entrar. Por si tienen carteles de se busca. Míralo. Pues ni una. Ah, la camarera. Tío, ¿qué dice Sanji? Bueno... Eh, ¿hay agua caliente por ahí? ¿Quiénes sois? Bueno, el baño para empleados está en esta manzana, así que hay mucha agua caliente. Aunque el personal sin autorización no puede pasar. ¿Qué? ¿Y no puedes ayudarnos? Necesitamos agua caliente para ayudar a nuestra amiga. ¡Maldita sea! ¡Es por mi Robin! Nos abriremos paso a la fuerza si tenemos que hacerlo. Eh, tranquilos. Yo no soy tan severo como los demás trabajadores de aquí. ¡Ay! Vale, bien. Pasad antes de que alguien nos vea. Gracias, te debemos un... Nos acordaremos de este valiente héroe. ¡Pues largo, eh! Fino como el solo, pero largo. Baño público de empleados. Por ahí. Pero he visto un objeto primero. Prioridades. Es que me huele que por aquí hay fragmentito, eh. Bueno, a ver, quizás necesitemos a Luffy. Porque hay mucha viga. Por aquí abajo. ¿Se puede bajar por ahí, no? Pues, sí, sí, se puede. Debería mirar. Bueno. Cinemática. No se echa. No deberías ir por ahí. ¿Eh? ¿Por qué? Por ahí hay forajidos. Supongo que podéis pasar si creéis que podréis con ellos. O sea que esta es la zona de... De subir de nivel. Vale. Está en el árbol, nada. No dejas pasar pedazo de mole. Tío, en serio, o sea, tienes una estatua de hielo congelada. O sea, yo creo que hablas con tus jefes y tiene un poco de corazón. Te dice, oye, pasar. No nos conoce. Iceberg. No nos conoce. Nami y los demás le explicaron a Iceberg lo que les pasaba a sus amigos. Iceberg se dio cuenta del problema y le dio a la tripulación agua caliente y un espacio medicalizado para derretir a Luffy, que está descansando con Robin. Y entonces... No, 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 no. No se, no. No se, no, no, no. ¿Fue usted oye? Yo estoy acostumbro en mi cama. La salud de la potencia no es nada más. No, no se, no se, no se. El equipo para matar a Iceberg. ¡Hare... No, no, no. Cómo es eso. De esto, tú... Así que soy de Frankie. Aquí no lo sé. Aquí no lo sé. A donde estaban los forajidos, ¿no? Luffy se une al grupo, Robin no. De la guarida de Frankie. ¿Será por aquí digo yo? Tampoco me están diciendo, a ver que tampoco veo el mapa, si es por ahí. Justo tenía tapada la esquinita. Tú eres un malo, ¿no? Sí, vamos a luchar. Tiene Luffy full vida, ¿no? Libera la zona de Nami. Bueno. Vale, son rapidez, con lo cual Luffy... No tengo a Luffy. Vamos a cambiar. A ver, Choppercín, fuera. Buah, y encima estoy libre. El látigo. Menudo ostión. Bonificación de experiencia. Técnica y rapidez. A ver, quizá un Diablo Jam Ball es muy bruto, pero... Podemos permitirnoslo. Que quedan dos técnicas. Me voy a debilitar un poco. Pensaba que le iba a quitar más, la verdad. Bolsa de Veneno. Bueno lo que jugamos ahora. Porque Nami... Hostia, el Happy Punch. Probamos el puñetazo de la felicidad. A ver, lo suyo es tiempo de... Tiempo de lanza de rayos. Pero... Vamos a probar. Qué bueno. Sangrando, seguro. Ah, pues no. Pega. Son más... Se nota que han subido... De nivel la cosa. Son bastante más duros que los de... Ahora basta ya. Y la pena no tener a Mew Sob, ¿eh? Está acojonado el pobre. ¿Quién tiene más vida, este? Creía que los mataba, pero de sobra. Monami pica. Luffy no tiene PTs. Pirata de ha escapado. Vivo el valiente. Ala. Puente de plata. Al menos déjanos tu dinero. Mira. Jodido, Sanji. Es el mejor. Es por aquí abajo, pero vamos a cotillar por aquí, ¿verdad? Ah. Tenéis un cofrecito para mí. Delantal de Blueno. A ver si a este le podemos pillar por la espalda. Perfecto. Voy a subir PT porque imagino que en la Frankie House va a haber combate. Zoro está lleno. Normal. Pica. Cretino. Sanji ya está entero. Falta Luffy. Subirle un poquito. Toma criticazo, chaval. Quiero hacer el tiempo de lanzar Lampa o no. Tú tira una Sura y te quedas solísimo. Bueno. Ultra caza del tigre. A ver. No está mal. Ahora ya todo ataques normales. Ese está muerto. Estos dos también. Este. Criticazo. Pirata L ha caído. Leñazo. Perfecto. El valiente. Alá, el empleado del mes. Sí, es un poco patético. La experiencia no es una gran cosa. Pero bueno. Si subimos un nivelillo. Repollo de agua. No habrá. No. Raro es que no me haya encontrado ya uno. Un fragmento de cubo de algún personaje. Dos cubos yayas juntos. No sé ni cuántos tengo que tener. Ya, ya. No tocamos ni un escalón, eh. Uah. Cebolla ogro. Esto por aquí. Esto por aquí. Madre mía. Pero cuánto ítem. Mucho ítem. No me gusta tampoco que se pase. Eso quiere decir que algo gordo viene. Y que más vale que nos preparemos. Ah, claro. Antes pegamos crítico porque le pillé por la espalda. Ya decía yo. Digo, cuánto crítico. Técnica y rapidez. Pues malo. ¿Luffy ha empezado solo? Sí. Ah, por este. Alúfino. Voy a sacar a Chopper. Porque Nami ya más o menos tiene PTs aceptable. Ah, no. Si tiene lo del Chopper PTs. Bien. Creía que estaba más flojo. Happy Punch. No ha saltado el crítico. Zoro está tocadete, eh. Te voy a tirar un Diablo Jambo. Así no huye, que ese es el que suele huir. Chala va a venir Luffy, no te preocupes. Y el otro va a huir, seguro. Ya tenemos todos los PTs. Mal elegido a Sani. Ah, que yo estoy con este. Creía que estaba libre Luffy. Los tiras, Anji. Y este huirá, ¿verdad? Míralo. Cobarde. Bueno, ahí digo yo, si ya tengo a Luffy. Así no tengo que ir hasta allí. Banana de Cocodrilo. Y la PIN, PIN, PIN. Muchísima cosa. Bueno, está aquí el monito culiao. Es que esto vale un millón, eh. La bandera pirata de Mary. Esto lo tenemos, ¿verdad? Ah, no. ¿Y esto qué da? 1.500 de vida. Te vienes con papá. Pinza del pelo de chimenea. Bastante defensa. Collar de ataque. Esto ya son más o menos normales. Es que esta me quedó pelado de dinero, eh. De hecho, debería mejorar el equipamiento. Ya lo haremos. A ver, es hacia abajo. Me ha visto. Pero si luego huís, cobardes. Hay una cajita para Zoro. ¿Me permites? ¡Uh, uh, uh! No me pillas. Hay una caja de Zoro. Vamos a pasar. Para mil de experiencia. Que ahí serían 2.000. ¡Eh, te he visto! Bueno, a ti sí. Este va rápido. Tenemos dos rapidez. Ah, no, pues saco dos. Quedan tres. Aquí hay un rapidez. Pues patada flambeada. ¿Qué es Shoto? Disparo flambeado. Eso es disparo, ¿verdad? Sería disparo flambeado. ¿Qué tenemos? Técnica, técnica. A ver, creo que ya lo mato. Sí, y leñazo. Perfecto. Si es que van a huir. Es mejor centrarme en uno. Ah, toma el por saco. Y ese huye ahora. Lo que pega a Nami. Tengo que ver a ver lo que pega cuando lo pillemos a Usopp. Tiene que pegar también de lo lindo. Hay aquí para curarnos. ¿Y este? Ni idea. Pues esto suena a boss. O a pelea durita, por lo menos. Porque te dejen curarte. Joder. Ahora. Nada más por aquí. Ahí sí. Colo avanzante. Como la mía. Colmillo ligero. Escarabajo pancho. Ladrillo azul. Ahí hay un ítem. Vamos a darnos con los Frankies. ¿Llegó? Sí. Hierba viperina. Bicho durmiente. Escorpión rojo. Sé que hay una cajita de zoros. Pasamos. ¿Llegó? 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 Estos son facilitos. ¿Llegó? 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 Ostras, pues no lo he hecho a Wansu. ¿Llegó? Tú eres técnica. ¿Hay alguno de fuerza? No hay ninguno de fuerza. ¿Hay largo? Sí. Pero prefiero este. Tres mil ciento y pico. Uno menos. Sangrando. Ah, pues no. Os voy a tirar todo lo que pueda, eh. No hay mucha diferencia. En coste de PT. No pico mucho. Nami sí, aquí vamos. Sí pica, sí. Aguantan, eh. Ya básicos caen. Tiene cara de susto ya esto. Está mirando. Me lo esperaba. Vamos a hacer una ropa a este. Que ya cae. Ya cae. Tenía que haber atacado con Zoro y a Nami. Al de Luffy. Bolsa onírica para dormir. Pobrecillo, sangrando, durmiendo. Luffy es súper vulnerable a... A dormir. Las estadísticas te vienen. Vienen bastante negativo. Al veneno, por ejemplo. No. A la parálisis menos. No, era a la electricidad. O sea, tenemos Dungeon en la casa de Franky. Pero Franky y nuestro Franky. Franky en recuerdo. ¿O qué? Al lío. Planta baja de la alcantarilla. Es un Yagara. ¿Qué hace aquí? Dice que pertenece al clan Franky. Que no nos dejará pasar. ¿Eh? ¿Es que quieres acabar marinado? ¿Tendrá miedo? ¡Ah, qué cobardica! Aunque funciona. Si no quieres que Sanji te marine, tendrás que llevarnos al otro lado. ¿Estamos? No se ha cruzado. Digo, pasa chopper por ahí. Pues pensaba que nos iban a hacer ir a por nuestro Franky para decir, oye, que soy Franky, déjanos pasar. Sótano 1 de la alcantarilla. Dungeon, pero Dungeon, Dungeon. A ver, eso rojo que parpadea, será para Luffy, para que vayamos colgando. Vale, un botoncito. Huele raro. Bueno, activamos esto. Obviamente por aquí no. Ostras. Estaría bien que te dejaran entrar, a ver qué pasaba en plan de ¡guau! Por lo menos, ¿no? Ah, que por aquí hay más. Bueno, curamos. Aquí sí. Esto luego se vaciará de agua. Jaleo, ¿eh? ¿Nos peleamos contra el murciélago? No, quería ir para el otro. Habrá bastantes peleas aquí. No me dejó nada ahí, ¿verdad? Bueno, hay una válvula. De adorno, la madre que os parió. ¡Uh! No me ha pillado de milagro. Desde aquí puedo ver el interior. Parece que hay detrás una sala. ¿Qué hay aquí dentro? Está demasiado oscuro. Sí, la veo, pero... Me parece que no. ¡Joder! Estaba escondida. De hecho, no llego. Aquí sí. ¿Qué narices eres? ¡Ostras, ratones bailarines! Derrota al ratón malvado. Salvaje, nada más. Vale, ¿qué sois? Rapidez para Luffy. ¿Cuál era el mamado? Este de aquí. Monificación de experiencia, genial. ¡Jo, es débil a todo! Premier Hatch para todos. Este. Menú de patadas. Es que nos han metido habilidades que todavía no he probado. Digo, Sanji no tenía de barrido. ¡Ostras! ¡Cuánta experiencia! Aquí sube alguien. Pues Sanji sube. ¡Ostras, pues dan bien! Hola. ¿Qué haces aquí? Para que lo sepáis, no es que me hayan dejado atrás ni nada. Además, para que lo sepáis, ese interruptor de ahí no tiene nada que ver con el muro de agua. Así que más vale que no lo toquéis. Pues lo toco. Por hablar. Sí, que era mentiroso. Ahora nos movemos y lo vuelvo a pulsar. Otro Joisa. ¿Pero qué vende? Si te acabo de ver. Nada nuevo, ¿no? Ah, pues sí. Concha de Kokoro. Esa es la sirenita que nos da. Bastante bien. Taparrabos de Yokozuna. Este era el zapete. Y esto ya son randoms. Los que venda que son de personajes y eso sí que hay que pillarlos. ¿Cómo se abre esta puerta? Qué movida de dungeon es esto. A ver, si hago así, obviamente, podemos estudiarnos el recorrido. De hecho, no vamos mal por aquí. Vale, hay que pulsar interruptores. Para que siga bajando el nivel del agua. Joder, pues hemos llegado de casualidad, la verdad. Joder, pero muy abajo, ¿no? ¿Me ha parecido ver un fragmento? Ah, no. Es una lucecita rara. ¿Y para dónde hay que ir ahora? Más para abajo. Hay que ir ahí. Vaya, por Dios. Justo se ha girado. Ostras, cómo corre. ¿Soro y Sanji están luchando? Vale, se chinan entre ellos. Guay. Eh, yo creo que con un Gatoringa me los cargo. No me hace falta el guiar secando ni de coña. Son todos, 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 rapidez. Menú de patadas. Uf, Chopper tiene... Ataque en área. Ah, creo que no. Ah, pues sí, sí tiene. Ostras, el... El monstruo. Sí que tiene, pues nada. A ver, ¿qué tal Choppercín? Le falta daño a Chopper por un tubo, ¿eh? A ver, es que es el médico en el fondo. Chopper no se ha paralizado. Zoro, pues tú mismo. A eso. Zoro no se paraliza. Patada normal, entiendo que lo mata. Sanji, de sobra. Y Luffy... Creo que lo mato. De sobra. Tengo ganas de pillar Franky, ¿eh? Ah, pero si aquí se puede bajar, ¿no? Había un cofre, lo he llegado a coger. Coger de agarrar, ¿eh? Eso estoy leyendo en la cabeza. Vale, y aquí... Hay que entrar por los laterales. Ah, por Dios. Justo te has puesto donde no quiero que te pongas. El ratón cabrón. Se puede bajar más. No sé, no sé. Ya me voy a ir, que al final nos pilla. Ostras. Ah, bueno, se puede bajar. Pedazo de monetes, ¿no? Libera la zona de sangre. Estos son poder. Deberían de serlo, vaya. Son técnicas. A ver, hay que hacer algo... Bruto. Un torteillo. Interesa ahora Nami. No hay aquí de interés. Tiempo de rayitos. ¡Wow! Paralizado. ¿Veneno? ¿Has leído veneno? Mi Nami aguanta, que os habéis creído. Ese está paralizado. ¡Ahí va! Menos mal que está paralizado, ¿eh? No, no, no. Hay que ir bruto. Ya está. Me mata Nami Sanji. Menudo hostión me ha andado. Os estáis pasando con Nami. Perfecto. Leñazo perfecto. ¡Eso! ¿Cuánta experiencia? 22.000. Pues sube, Luffy. Esto es para ti, Zorito. Nada por aquí. Murcielaguito pasando de él. Digo, aquí está bloqueada y nos toca ir a Cuenca. La verdad que es una currada, ¿eh? Viene boss. Llego diciendo eso desde que hemos entrado en la Frankie House, esta. En la guarida, pero bueno. Aquí se lía. El Meri. ¡Sí que está Frankie! Pues sí que está Frankie de antes del time skip. ¡Qué guay! Vamos a pelear contra él. ¡Ay, cómo echaba de menos el super! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Fafuga, aniki da! ¡Aniki! ¡Yatela ya! ¡Cómo molaba Frankie antes del time skip, eh! Un rollo Ace Ventura. También me gusta, eh, del post-time skip. Venga, como era, me doy una... Era muy rarito. ¡Hombre, contra Frankie! ¡Venga! 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 Es poder nuestro Franky. A ver qué tenemos por aquí. No sé qué estoy haciendo. Aquí tenemos un Rapidez, otro Rapidez. Voy a por este, así libero a Zoro. No ha picado mucho. Deberías poder con él, Sanji, pero vamos. Media vida, bueno. No pica, pero sangra. Nami a tomar por saco. ¿Hay técnicas? Sí. Un buen picotazo. No me haga sangrarlo. Ah, sí, ya está sangrando. Y Zoro a los brutos. No. Bueno. Sí, porque mato a este ya. Franky es para Zoro. Otro menos. No seguirán viniendo, ¿verdad? Golpe de viento. ¿Qué te queda? Vamos a seguir pateando. No le quito nada. Pero se ha quemado. Ah, bueno. Es que estoy sangrando. Pues estamos solitos, Franky. Asuras, te vas a comer. De dos más caes, Franky. Tú tienes que ayudar a Sanji. Ostras, pues. No le quito tanto. Bazoota. Ostras, lo que pico. Ahí vale, hemos tirado otra zona. Qué bueno. Tienen... La he liado ahí. Tienen diálogos y todo. Qué bueno. A ver, está sangrando. A tomar por saco. Voy a hacer el ultra caza otra vez. A ver si lo eliminamos ya. Perfecto. Los dos, de hecho. Eso es verdad. Subo nuestra Nami. Y Chopper Thin. Como la Franky. Ahora iba a salir. Si. ¡Ay, maldita! ¡Nakasayaga! ¡Maldita, ustedes son superes! ¡Uzop! ¿Qué habías de él? Solo hablamos de Mary. ¡Ah, ¿verdad? ¿Qué habías de él? No, 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 no. No fastidio, es otra pelea. No me lo esperaba. Deberíamos perder, pero vamos, poder y poder. Encima he gastado petes por un tubo. Voy a hacerle un ataque normal. Pica, eh. Vale, rapidez y poder. Debería curar, eh. Buah, Zoro está reventado. Bueno, hay técnicas. Es que no hay ninguna técnica. Y no tengo a Robin, es verdad. Pues nada. Por lo menos paraliza un par de ellos. A ver, voy a tirar ataques largos. Aquí hay rapidez. Ahí hay uno. Casi que aquí. Qué bueno, eh. Uy, venga, hombre, qué mala suerte. Nami, tranquilamente, asurriendo. Buen golpe a Zoro, eh. Tengo que salvar a Nami. Perfecto, así no pica mejor. Dos poder. Ese está paralizado. Hay que comenzar a curar a Nami. Este está paralizado. Bueno, quedan tres y Luchi. Ya no están paralizados. Vamos a seguir pegando. Bueno, es que no. A ver, a ver, a ver. ¿Alguien sangra? Yo creo que no. Ataque normal, menos mal. Uf. Agente Dennis Lobby. Leñazo, perfecto. No me había fijado en el nombre. Venga, duro. No se transformará, ¿no? Ostras, es verdad que a Sanji le tengo tocadísimo también. Mira, te voy a hacer un Onigiri. Deberías morirte ya. Bueno, liberamos a Zoro, que vaya ya con Luchi. Podría matarle. Pero es que lo mismo me matan. No me la voy a jugar. No, tampoco ha sido tanto. De hecho, creo que voy a cambiar a Nami. Y metemos Chopper. Prepárate que viene Zoro. Una mencilla. Fuera. Y Chopper tenía cura en área, ¿no? Curar en zona. Pero es que los tengo separados a todos. Cura a Zoro, que va a ir para allá, pero ya. Eso es. Estás hecho polvo, ¿eh? Sigue a bazookas. No tiene petes Luffy ahora. ¿Qué pasa con los Rhainkakus? Menú de patadas. No menos, perfecto. Asomón del tirón. Ah, no, Asura. Esto ya cambia, ¿eh? Tú casi que ayudas, Angie. Ah, no son 300. No tengo PT, ¿es verdad? Ah, pues mira, para uno. Dios, Luchi. Ya, patada flambeada. Ya, soltamos todo lo gordo. De hecho, ya rápido. Quemado. No pasa nada. ¿Quién tira a Zoro? Sí, sí, sí. Y ya está. Bueno, no ha supuesto un problema, de momento. ¿Quién tira a Zoro? Me en cuenta. ¿Quién es el problema? Eso es. No. No, sin nada. No, hasta ahora, ¡ahkuarragna! ¡Ahkuarragna estáis. No, no hay tiempo que jugar. ¡Luzóppu! ¡Wuaaaaaaaaaaaah! ¡Luffy! ¡Suscríbete! No sé si estás en realidad. ¡Eso es un hombre! ¡Eso es un hombre! ¡Pero ir a la muerte! ¡Lufi, ¡suscríbete! ¡Eso es un hombre que tiene esa búsqueda! ¡Lufi! ¡Es difícil! ¡No hay Usopp! ¡Se ha ido! ¡Tenán John Robin! Vuelve a la superficie Bueno, se nos va Usopp Pero vendrá Sogeking Que todavía no sé quién es Pero es poderoso Pero va muy manera Delante de sacarte Usopp Lo vamos a dejar Ya aquí chicos Muchísimas gracias a todos por ver el vídeo Y os espero en el próximo de One Piece Odyssey Un saludo